¿Qué? Hay una torta. ¡Qué malo, William! Hay un pastel en la refri. ¡Qué cruel! Hay un pastel de fresa en el refri. Y hay nieve. Chécalo. Dime que si me aguantamos toques, ¿después vamos a poder agarrar algo ahí? Sí. No, no pueden nada aquí. Es semana de tentación. La verdad... ¿Hay alguien en el baño? Sí, ¿eh? ¿Los del baño? Ah, no, pero está aquí. ¡Guau! ¡Para los dioses! Gracias por avisar. ¡Mmm! ¿Qué tal la revisión de conciertos hoy? Bien, loca. Yo pensé que había estado mejor. Yo también. Me vi, yo. Yo también, yo me vi. William, yo al final del mío, se suponía que la frase era Ven, atrévete. ¿Cómo estás? Era así. Hice así. Pero es que te andabas cayendo, ¿no? Por eso. Sí. Una máquina de toques. Y como que me olvidé. Como que dije, ay, me voy a caer, pongo la mano. Y me olvidé que tenía el micrófono ahí. ¿Ten algunos en clase? Pero yo no lo noté. Está Santi en el baño. Santiago, ¿cuándo te queda en el baño? La verdad que es muy chistoso. ¿No sabes? No, estoy jodida. Oh, guau. Ok, Santiago tiene la red. Sí. Pobrecín. Oye, vamos a hacer una dinámica que se llama Verdad o reto. Con toques. Es la semana de tentación aquí en la academia. Una semana llena de muchas cosas. De mucha golosina. Ay, no. Oigan, la verdad, esto está delicioso. Ay, no, no, no. Qué arroja. Qué malo. Vente, mi Rubín. Qué feo. Como siento. Qué fea persona. Qué malo. Cuánta maldad es tu corazón. Esta es pregunta que tengo acá. Son preguntas del público. Santiago tiene de arriba, está en el baño. Ahorita va. ¿Es Santiago? ¿Es Santiago? ¿Están pisando? Ay, es mío. Sí. Santiago dice que ya va. Sí, profe. Gracias. Ya salió, creo. Gracias, maestro. Ya lo escuché. Ok, bueno. Voy a poner esto aquí. Vamos a comenzar con Fernanda. Ay, yo. Ay, yo soy bien sacatona para los toques. Si no me dices, si no respondes la pregunta, obviamente te van a tocar toques. Son preguntas llenas de tentaciones. Rubí. Son preguntas llenas, bueno, pues el público quiere saber. Entonces, Fernanda. ¿Verdad o reto? Reto. Reto. La primera pregunta es, ¿quién es el crítico que peor te cae y por qué? ¿Qué? Sin pena. Se tiene que responder. Claro. Ay, es perdias. Y está bien cargada, ¿eh? La probé allá afuera y... Por Dios. ¿Neta? Ay, yo soy bien sacatona. No, no, no. La pregunta es, ¿quién es el crítico que peor te cae y por qué? ¿Me cae mal tal persona? ¿Por qué? Pues, me cae mal Horacio, el que me da las peores críticas. ¿Por qué? Porque me da las peores críticas. Ok, tenemos otra. ¿Yo? ¿Verdad o reto? No, no te quedas. Verdad. ¿Crees que el sábado cantarás mejor que Santiago? Sí, sí cantaré mejor que Santiago. Estos niños no tienen... Ahí voy. ¿Verdad o reto? ¿Qué? Reto. Ah, pues toque. Ese es un íntimo de sistemas. ¿Estás segura? No estoy bien, la neta. Sí, dale. Ok, decidiste reto. Lo hiciste. Ahí, yo te pegué. No sé, como que ahorita ando luchando conmigo. Pero me tienes que cantar una canción. Mis demonios. Ay, ¿es en serio? ¿Cantándote una canción? ¿Cantándote una canción? Sí, la que quieras. Tiene un poquito feo lo que quieras. ¿Lista? Vale, vale. Actitudes. Hazme un mundo de caramelo y en el aire con algodón. ¡Que los dulces caigan del cielo las estrellas viñatas! Muy bien. ¿Qué haces? Ay, Dios. La pregunta que pediste reto... ¿Te la das a la mano? Sí, sí, me la doy. ¿Qué me crees? ¿Qué me crees? La verdad, la pregunta que pediste reto era, ¿quién de la casa te cae mal? No, no. Ay, qué bueno que... ¡Qué bueno! Santiago, tú que acabas de llegar. ¿Cómo estás? Qué bueno que agarré su... Es semana de tentaciones y tenemos preguntas del público que quieren saber. Han escrito a través de las redes sociales. Nelson, si ya terminaste, por favor. Hola, ¿cómo estás? Buenas, bien, gracias. Son preguntas llenas de tentaciones. Es verdad o reto. Si me dices reto, te tocan toques. Pero si me dices verdad, me tienes que decir la verdad de la pregunta. Una preguntita. La primera es para ti, ¿verdad o reto? No, pues a lo mejor así le digo mis emociones. Reto. Ay, ¿cómo te vas a atrever a que te electrocuten? Lo veo reto. Qué bruto. ¿Seguro? Segurísimo. No. ¿Tienes las manos sacas? No, me las estoy secando. Por Dios. O sea, qué has pegado ahí. Yo ya me electrocutaron. Por lo menos de las tres preguntas que tengo, una me tienes que decir verdad o reto. ¿Qué tan intensas? Tengo una, dos, tres. Dime el número que quieres decir la verdad. El momento de autocrítica no fue. Realmente no fue por la autocrítica, fue en ese momento. No, me acabas de decir que quieres hacer reto. Ese no. ¿De la dos o la tres? ¿Cuál de las dos quieres reto o verdad? De la tres. Ok. ¿Quieres dos toques? A lo mejor es algo bien tonto, pero me... ¿Te vas a creer? Tienes ya secas las manos. A ver, déjame. ¿Está seco para ti? Más, estoy sudando por ti. Ya me electrocutaron a mí. Tienes que ser cantando. Electrocutaron. ¿Qué tal? ¿Qué tal está? ¿Está sabrosa? ¿Te cantan? Ok. Ok, ok. Amigo, que te pase. Estás llorando. Segura es por decenas de mujeres. No hay que empezar a suertar para los hombres. Mi perna está quita. Ok. Ahora, quédate ahí. ¿Cuál me quieres? Bueno, la primera era. ¿Crees que el crítico más heriente es Horacio? Que ya es el toque de esta. ¿Me dijiste la dos o la tres? No me acuerdo. De la tres. ¿Estás seguro? Sí, tres. Te dije... Totalmente seguro. 100% seguro. 100% seguro. Creo que te va a incomodar esta pregunta. Yo igual... No, de la tres que quiero... Ah, quiere responder la dos. Y es una suposición, pues. O sea, realmente... No, no, es la tres. La dos. Aquí va. Ya dijiste verdad. Ay, mierda. La dos. Esto... El público es lo que quiere saber. Nunca me ha detenido el hecho de no ver... Tu tentación dentro de la casa es... Yo creo que fue... De nombre... ¿Isabela? Y... Si yo tuviera las culpas... ¿Te gustaría darle un beso? Ah... Ahí está. Estoy bajo su... Bajo... ¿Verdad? ¿Qué juramento? Sí, tienes que decir... O sea, ya esa fue la que pediste. Hay una biblia aquí para que digas la verdad. Toda la verdad. Aquí está. Nada más que la verdad. Piensa que puedes dar más, eso sí. ¿Jura decir la verdad siempre la verdad? Sí. Ok, perfecto. La pregunta para el público que está entrando en el livestream. Estamos jugando Verdad o Reto con toques. Esa es la semana de tentaciones acá. Y la pregunta que Santiago eligió, porque pues dijo que quería toques, porque es bien machote. Dice la dos. Tu tentación dentro de la casa es Isabela. ¿Te gustaría darle un beso? Ah. Momento. Momento LOL. Momento LOL, momento A. Este... Ay, por favor. Momento taxi. Momento crítico. Depende. Ah. No. ¿Cómo que depende? ¿Sí o no? Sí. ¿Depende de qué? Pues ya. Depende. Depende de la situación. Depende del día. Dime cómo me levantes. ¿Cuál situación? Puré siempre. Depende de la situación en la que estemos presentes. No entiendo. ¿Te da una respuesta a esto? Este... Creo que por el momento no. Ah. O sea, tu tentación dentro de la casa, por el momento, no es Isabela. No. ¿Y te gustaría darle un beso? No. ¿Qué cara de mentira tiene? Tiene cara de chacal. Ok. Acabas de ofender. ¿Seguro? ¿Es su verdad? Sí. Su boca dice una cosa y sus ojos dicen otra. Pero momento, porque querías dos toques. Dale más fuerte, William. Dale más fuerte. ¿Listo? Por favor, no me vas a... Canta la canción. Este... Ok. Ok. Déjame pensar una buena. Comprende, hermano. Ay, pues... Ok, ok, despacito, despacito. Despacito. Quiero respirar tu cuello. Despacito. Mira, que te diga cosas en el oído. Hola, ¿qué te sé yo qué? Conmigo. Muy bien. Ok. Nelson. Yo respondo todo. Nelson. Ok. Sí. ¿Tú fuerte? No, la electricidad me da miedo. Él también me da miedo. ¿Todo va a ser verdad? Sí. Vale, la primera. Una pregunta antes de... ¿Puedo pedir verdad y si no me gusta me das los toques? ¿No? Ay, no, todo verdad. Todo verdad. La primera pregunta para ti es, ¿crees que eres el favorito de los críticos? No. ¿Por qué no? No creo. Siento que hay varios favoritos. Pero te han... O sea, te han salido muy bien las canciones y siempre te dicen cosas. Sí, siento que me... Siento que me he esforzado un montón para hacer bien las presentaciones y, pues, si lo están viendo, igual no he tenido... O sea, mi primera crítica fue que no tenía talento, pues, sí. Entonces, pues, no creo que sea un favorito de Lolita. ¿Crees que eres el favorito de Lolita? No. Ok. Yo no creo que tengan favoritos, honestamente. Ok. Sí. La dos. Si llegaras a la final, ¿con quién te ves compitiendo? Sean tú y otra persona dentro de la casa. Tu rival más fuerte. Solo una persona. Ay, con cesia. Sí. Muy bien. No, pues, gracias. Y la número tres. Y la número tres. ¿Quién crees que debió ser eliminado ayer? Que esté dentro de la casa. Ah, que esté, pues... Aquí. ¿Tiene que estar aquí? Claro. Bueno, yo creo que, primero, dependiendo de las críticas, siento que tal vez sí estuvo bien que se fuera Mariana, ¿no? No, no, no. Mariana ya está eliminada. ¿Quién? O sea, la pregunta es, ¿quién crees que debió ser el eliminado ayer? Que no sea Mariana. Que no sea Mariana, porque ayer la eliminaron. Alguien por Mariana. ¿Quién falta aquí? ¿Y Jackie? Y la bestia. ¿Y quién? Ah, Isabela. Isabela. Pero con mucho respeto y amor, no tiene nada de malo. Muy bien. ¡Ruby, bebé! ¡Ay, qué ruby! ¿Sogó bien? Vente pa'cá. ¿Chili? Muy bien. Vente pa'cá. Vente pa'cá. Vente pa'cá. Vente pa'cá. No, es que aquí estás tan cómoda. Esos impiden el conducimiento de electricidad, entonces no se cuentan. Rubí, ¿verdad o reto? Todo verdad. Ok, guau, me gusta esta generación. Ah, pues sí. Menos. ¿El qué? Que es mentira. Yo ya sabía que uno se va a preguntar, por eso dije. ¿Sabías? ¿Cómo salía esa información? Por. No. Porque. Suposición. Ajá, suposición. ¿Ayer qué? ¿Ayer qué? No, no, no. No, dime, ¿ayer qué? No, no, no. Tengo que ir a ver otra vez. ¿Estás seguro? Se le aflojó después de la electricidad. Se te aflojó el anillo. Ok, Rubí. ¿Tienes tentación de saber si la gente realmente te apoya por tu talento? No. ¿No? No. Ahora sí escucho, no he escuchado nada todo el tiempo. No, o sea, si me apoyan o no, te los agradezco mucho, pero realmente no es como de que, ay, no, no, no tengo tentación. Ok. Número dos. ¿Crees que en la presentación del sábado lo hiciste mucho mejor que Mar? No, siento que Mar lo hizo mejor porque, o sea, soy realista, lo hizo muy bien, pero me divertí y creo que también lo hice bien el sábado, así que, pues, estoy conforme. Ok. ¿Qué le dirías a los jueces que no les has dicho? ¿Qué les diría? Desgraciado. Desgraciado. Ay, no es cierto. La verdad, no sé. No, no sé. Es que no hay algo que yo quiera decirles en este momento. Ok, déjame pienso. Oye, ¿te parecen justas sus críticas o no? Alon, ¿tú qué? Para ser honesta, siento que sí y no, porque siento que hay una manera de decir una crítica, pero siento que a veces son demasiado fuertes, pero pues, está bien, es parte de él. ¿Pero fuertes en qué sentido? O sea. ¿Son groseros o a lo mejor son directos? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Con Cecia. O sea, se metieron con su vestuario. ¿De acuerdo? O sea, se metieron creo que con su vestuario y creo que esa crítica no, no, siento que estaba de más. Siento que debían hablarle solamente de lo vocal o de lo que ellos percibían de esa manera. Pues dijeron que era la tía de la quinceañera. Tu tía. O sea, a ver, esta pregunta es para Rubí, pero me pueden responder todos. ¿Creen ustedes que los críticos se fijan en cosas que no se tienen que fijar? Yo, honestamente, sí. Honestamente. Yo lo que siento es que tal vez la crítica del vestido no es para ellas, sino para otras áreas, ¿no? O sea, sí, pero siento que, o sea, a mí me han dicho de la voz y yo, todavía, en verdad, pues, es parte de. Pero siento que a veces dicen cosas que no van en acorde. Siento, pienso yo, así lo siento yo. ¿Tú tenías algo que decir? Ay, de por sí ya estoy bien, si digo algo. Bueno, este, quiero que te... No, no es nada malo. Pues ni, no, no. La parte de los géneros, ¿no? ¿Ah? La parte de los géneros. O sea, bueno, muchas veces critican la parte de que escogemos, o sea, bueno, la canción que no la escogemos nosotros. Pero esa crítica yo creo que no les debería venir, o sea, esa crítica... No es para nosotros. Es divertido, la verdad. O sea, esa crítica, por ejemplo, con Eduardo, y yo esto lo digo con mucho respeto a los críticos, pero pues eso ya es trabajo del director y de los maestros, porque ustedes no es como que están... Ah, yo quiero cantar el Podito Pío. O sea, no pueden hacer eso en la academia. Entonces, por eso yo creo que esas críticas como que no... O sea, fuera de eso no me molestan las críticas. No, pues de mí. O sea, me han dicho... Huele a baño. Huele a bañito. ¿A qué? A inodoro. Huele deliciosa. Qué delicioso. Entonces, ¿crees que las canciones que te asignan no son adecuadas para ti? ¿Algunas sí? ¿Cuál es la canción que más te ha gustado hasta el momento? Hasta el momento han sido dos. A las mil y una noche, aunque no respeté lo que el profesor me dijo. ¿Decidiste? ¿Por qué designación? ¿Decidiste? Ya cállate, Hortosa. Y Tusa. En Tusa estaba un poco preocupada por la entrada porque no podía entrar bien, pero después pude hacerlo porque estuve escuchando, la pista la estuve escuchando y pude entrar y de ahí me solté en Tusa y me gustó mucho. A pesar de que Mar lo hizo mejor, pero a mí me gustó y disfruté. ¿Hablando de Mar? Uh, a ver. Ocean, vamos contigo. Todo verdad porque también me amaba. ¿Verdad? ¿También todo verdad? Sí. Guau, qué valientes son. Ok, aquí va. ¿Qué le dirías a Horacio Villalobos que siempre te critica? Siempre. Todos los sábados y domingos. De una manera, yo creo que algo muy fea. Bueno, una vez me dijo, en lo de Tusa creo que fue el único que dijo que le había gustado. Entonces, como que ahí ya me aliviané un poco. Y en realidad, Horacio siempre, antes cuando vi en la académica, siempre me daba mucha risa porque es un crítico que da unos comentarios fuertes, pero que son chistosos. Y yo me río. Entonces, no siento que tengo tanto esto como que, ay, Horacio, sino es como que, jaja. Porque sí me gusta escuchar lo que dice. Y sobre todo cuando me dijo la primera vez que canté, que cantaba mucho como Shakira, en realidad, yo, a mí toda la vida me ha dicho que canta como Shakira. Entonces, cuando estaba en el coro de mi colegio, era, ¿quién canta como Shakira? Cállate. Entonces, ya estaba acostumbrada a eso. Y me sirvió mucho esa crítica porque de ahí fue que hice este cambio en el coro de la voz. Yo sí puedo. Sí, él sí puede. Qué delicioso. Entonces, sí me sirvió mucho porque la tomé y lo cambié y se dio cuenta porque creo que fue ayer que me dijo, oh, me gustó que cantaste como Mar. Entonces, sí. OK. Yo sé que tú sabes esto, pero me tienes que decir la verdad. OK. ¿Quién es el orgasm de la casa? Ay. Ala. Tienes que decir la verdad. A ver. Yo tengo mis sospechas en alguien, que me cae muy bien, pero tengo una sospecha porque una vez no lavo algo. ¿Y esa persona es? ¿Yo? Sí. ¿Lenta? Sí. ¿Y si se lavo? O sea, todas las veces que he visto cosas. A ti se te olvidan. Como que no siento que es a propósito, pero siento que se te olvidan. No manches. ¿Ha seguido el consejo de Jair o no? No, porque no... No has tenido tiempo. Esta es la primera noche. Sí, sí. ¿Tú y yo? ¿Tú y yo qué? Ya veremos. ¿A quién se le antoja? Se le antoja. Se le antoja. Yo. ¿Algo de esta mesa? ¿O una rebanada de pastel? A mí. Y se lo cambio por un toque. Yo. Ay, yo. Toma. ¿Así? Espérenme, vamos con Cecia. Ay, no. Antes de hacer eso. ¿Verdad o reto? Verdad. Verdad. Ay, yo sí lo hago. ¿Cuál crítico es el más cruel contigo? Perdón, te di una idea. ¿Quién? 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 ¿Arturo López Gavito es el más cruel contigo? Sí. Sé que me echas soberbia. ¿Qué es eso? ¿Y eres soberbia tú? Pues yo no sé, la verdad. ¿Cómo no se sabe? Pues de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Creen ustedes que Cecia es soberbia? Aunque sea de contrabande. No. Ustedes que han podido ver a Cecia en el escenario, ¿creen ustedes que Cecia es soberbia cuando se cansa, se sube a cantar una canción? No, nunca, nunca. ¿Por qué crees que Gavito te dice eso? Pues a saber. No sé, quizás que pongo cara seria o. Oye, ¿eres así por naturaleza? Pues sí. O sea, tú raro. O a lo mejor. Es que chismosas las cámaras. Sí, sí, sí. Ni modo. Sí. Pero sí, la verdad que sí, si él, porque me dice soberbia, pues no me conoce. Yo noté en el domingo que tenías ganas de decirle algo y no te atreviste. Yo le iba a decir, señor Gavito, ¿le puedo hacer una pregunta? Para usted, ¿qué es soberbia? Si me pudiera dar el concepto. Para tú entender más. Sí, o sea, yo quiero entender por qué razón, pues. O sea, ¿cuáles son sus bases para decírmelo a mí? Y me dice, o sea, y que me diga, por lo que usted me está preguntando. Polémica, el domingo. Andresito, talite. Sí, oye, ¿no te pasan nada estos toques? Que me sube el azúcar. ¿Sí? ¿No? ¿Seguro? Sí, seguro. Ok, quería preguntar eso porque, pues. Ya me he electrocutado antes. Sí, es verdad. No todas, ¿verdad? Quiero la tercera de toques. Baños, por favor. ¿Pueden traer el pastel, por favor? Sí. Ay. Ah, ¿quieren matarme? ¿Alguien se mató? ¿Heladito? ¿Pastel? Ay, yo pastel. Ay, a mí se me mató. ¿No, heladito? Sí, y también hay helado. Es que el helado. ¿Helado de qué es? ¿Dulce? De limón con mora o con fresa. Creo que es pistache. No, no, no. Yo sí aguanto todos los toques que se necesiten. Ah, sí, que me dé uno a diez toques si quiere. El chocolate número uno a diez toques. Me he aguantado seis años sin comer nada esto. Ay, qué rico. No puedo aguantar más. Esa fresa es. Es que es de natacha. Agua, la agua. Tokio. Es tres leches. Qué raro se ve ese. ¿Me pueden confirmar de qué es el pastel? Le están preguntando a los académicos. ¿Alguien le puso? ¿Saben qué es? El padrísimo fue que pegó. Fresa, tres leches. ¡No! No, lo que estábamos hablando hoy. No, pero yo la he conocido. Es por eso, es por eso. Yo, pues, voy a pasar un momentito acá. Es el único dueto. El único dueto. El helado, ¿qué es? Los demás son dueto. Es el chamoy. Bueno, este también, pero en dueto. Es el chamoy. ¿Sí es chamoy? Sí es chamoy. ¿No será limón como con fresa o con uva? ¿Ve William? ¡No! 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 Mamá, le encantó. ¿Y la dieta, William? ¿Cuál? Estoy en la academia. Cuando trabajo aquí. ¿Quieres ver? Cuando trabajo acá, no voy al gimnasio. ¡Ay! ¡Qué ilusión! ¿Está muy malo? Está malísimo. ¿Por qué es tan malo esto? ¿Quieres vomitarlo? Me viene feísimo. Está muy delicioso. ¿Sabes qué es muy chistoso? Yo le escupí justamente los zapatos. Pues, tu gargajo. Está buenísimo. No, no, ¿qué te gusta? No sé cómo chocar yo. ¿Qué es? ¿Es de chamoy o algo así? Ay, santo, Dios, es de pasta. Oigan, me levanté como generoso. Entonces, he decidido yo, porque ya ven que yo hago lo que me da la gana, que pueden agarrar de la mesa lo del pastel.